Omar, trae pa' tomar Me llevo la data que la noche se pica Un poco de guaracha y la guacha en la rajita Chavo en los problemas, hoy se va a re de gira Plata en la cartera y pati en la lengüita Hoy no vamos a guarachar La shaherena y el mar Esta noche nos vamos a fugar pa' fumar Y cansarnos de tanto callar Estoy cheto mal Tu ciqueta champ está a la del mar Estoy cheto mal, yeah Estoy cheto mal Tu ciqueta champ está a la del mar Mami, cheto mal Estoy cheto mal Tu ciqueta champ está a la del mar Estoy cheto mal, yeah Estoy cheto mal Tu ciqueta champ está a la del mar Mami, cheto mal En el bañario doce, ella dista pa'l rosé Se van todita junta la bikini toda rosé Vino pa' acá y la mujer Fuma pa' aliviar el estrés Que yo quería estar con una pero viñeron tres Esa es nuestra liga Ella quiere jugar, siempre se besa con la amiga Me está mirando mal porque ahora juego muy arriba Ella se va a la playa hasta que se hace de día Y yo enamorado de maría Hoy nos vamos a barachar La llave arena y el mar Esa noche nos vamos a fugar pa' fumar y cansarnos de tanto escabear Estoy cheto mal Ey, 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 ey Caleb, Dimasi, baby Lo pusimos ese huerache, jeje Se reó, ya tú sabes cómo es Haciendo un palo por me, jeje Y esto es Tu reo mítico